¿Qué es el festival de Máginas? Tanto al ayuntamiento como al director y al equipo que hay detrás del director, el que a pesar de los tiempos complicados que nos toca vivir, hayan tenido siempre claro que esto de los festivales no es un gasto, sino una inversión. Y no me cansaré de repetirlo, festival tras festival. Estamos hablando de inversiones porque son festivales humildes en el sentido del presupuesto, no son festivales que se vuelvan locos con un presupuesto totalmente desmesurado. Creo que tanto el alcalde y el ayuntamiento como el director son muy conscientes de los tiempos en los que estamos y hacen su propio ejercicio de austeridad, pero no le restan ni un ápice de calidad a estos festivales. Trayendo artistas nacionales, trayendo artistas internacionales, sobre todo con una cosa fundamental que es el cariño y el amor a la tierra y siendo conscientes de que la comarca de Máginas encierra muchísimos encantos desde el punto de vista turístico. Pero, sin duda, a todos los recursos y a todos los productos turísticos que tenemos hay que sumarle una oferta complementaria atractiva. Tampoco voy a dejar de repetir, porque hay que sacar pecho de vez en cuando, que no hay ninguna provincia en España que cuente con la oferta complementaria que contamos en la provincia de Jaén en julio. Que no es fruto de la casualidad, sino del trabajo de muchísima gente que sabe que, además, en estos meses son muy complicados para el turismo por la climatología. Pero que nosotros combatimos ese calor y también esas malas temporadas de turismo ofreciendo espectáculos, eventos, festivales divertidos que tienen una parte de ocio muy importante, pero que la base y el objetivo del por qué colaboramos en ello es precisamente que ayuda a la economía local. Que se lo pregunten a los comerciantes, a los bares y a los alojamientos de esta comarca, que durante estos días de agosto ven completo su aforo. Y la verdad es que no viene mal una ayudilla de vez en cuando. Por lo demás, puedo deciros que creo que es un acierto que este año hayamos englobado a todos los festivales. La promoción está funcionando muy bien. Me decía el director que, a pesar de todo, se están manteniendo muy bien el número de abonos y el número de asistencia. Y eso es porque, bueno, estos festivales enganchan. Estos festivales fidelizan a la gente. Y estoy convencida de que año tras año, gracias a la promoción que tenemos que seguir haciendo, pues estos festivales tienen que seguir creciendo. Quiero agradecer a Diego Montesinos su apoyo decidido al proyecto y Ángeles Ferry agradecerle también la implicación de la Diputación Provincial. También quiero agradecer al Grupo Cruz Campo y al Instituto Andaluz de la Juventud y a todos los colaboradores que hacen posible este festival. Desde ImaginaFam se ha apostado por la localidad de Torres y por Sierra Mágina para acoger este evento, porque reúne las condiciones y características idóneas. Por eso, el deseo de la organización es que tanto el municipio como su gente hagan suyo y sientan este evento. La singularidad de nuestra temática musical nos ha situado rápidamente como referente europeo en el género y en torno a la marca ImaginaFam. Se está creando una auténtica escena fan nacional. Esto se ha visto claramente en el segundo concurso nacional de bandas de fan que se celebró en Madrid esta primavera, donde la afluencia de público y la expectación suscitada superaron ampliamente nuestros objetivos. Nos encontramos ya en la antesala de la quinta edición del Festival ImaginaFam en Torres. Como bien sabemos, el festival se desarrolla en un marco incomparable, en plena Sierra Mágina, donde todas las actividades que se realizan se hacen rodeadas de plena naturaleza, de un encanto paisajístico insuperable. A pesar de la situación económica, como bien ha dicho Ariángeles, en la situación económica por la que estamos atravesando, las Administraciones aquí presentes hacemos un esfuerzo importantísimo para la realización de este festival. Considerando este esfuerzo y el volcar esos recursos económicos como una inversión, como bien ha dicho Ángeles, pues ya solo me queda agradecer a la señora diputada esta implicación con el festival y, por ende, con el pueblo de Torres, para que se siga realizando año tras año, que esperemos que tenga su continuidad en el tiempo, y lleguemos a adquirir esa mayoría de edad. También al promotor, a Juan Ramón Canovaca, que yo sé el esfuerzo que esto le conlleva, el trabajo, el montón de horas de trabajo, no solo en estos meses, sino durante todo el año. Y, por supuesto, a los empresarios del sector del comercio y hostelería locales, por la predisposición que demuestran a través de este evento y otros organizados del Ayuntamiento para que Torres siga estando en el candelero provincial y sea una referencia cultural en la comarca, en la provincia y, en la medida de lo posible, en todo el territorio nacional.